Esperanza Esperanza Esperanza, ¿dónde vas? Ocultando tu mirada De tristeza abandonada En la soledad Esperanza, créeme Yo no quiso hacerte mal Te suplico, me comprendas Si te lefro de él Esperanza, te aseguro Que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre, ven ya De mis queridos La cuestión ya me ves Suplicándote perdón Sin portar, te volviendo No fueres a mi tación Pulpa ver, inciérrame En el bello tu dolor Pero no te vayas nunca No me ignores por favor Difícil descubrir El vagío en tu mirada Donde ardía del inpeño Supernatural Donde ardía de un rincón Fue del mundo del revés Que sin ti hoy nada tenemos Es que todo sea culpa Es que todo sea culpa De mi subnividencia La cuestión ya me ves Suplicándote perdón Sin portar, te volviendo No fueres a mi tación Culpa ver, inciérrame en el pecho tu dolor, pero no te vayas nunca, no me dejes por favor. Te acuesto y ya me ves, suplicándote perdón, no te importar, te volvier, no fue esa habitación, culpa ver y tierra ver en el pecho tu dolor, pero no te vayas nunca, no me dejes por favor. Gracias por ver el video.